Estaba muy preocupado, mal porque el tema no avanzaba, han pasado tres semanas, casi cuatro semanas, en la cual se había dejado de tomar declaraciones debido a que no había instructores por lo que me dijo el juez. La verdad que lamentable, porque acá se ha cometido un asesinato en la cual se tenía que haber avanzado como corresponde. Pero bueno, ayer declaró el comisario de la tercera, Caniza, y bueno, esperamos una declaración más, porque imaginate, Romina, hay muchísimas contradicciones, uno dice una cosa, otro dice otra, nadie coincide para nada. La verdad que esto, seguimos sosteniendo nosotros que esto es muy claro, Rolando lo ha matado, y bueno, acá se está tratando de ocultar quién es el que lo ha matado. De todas maneras, yo he hablado con el juez, primero hablé con el doctor Virizuela para informarle de que no era posible, para decirle cómo se estaba manejando esto, que no era posible de que no se siga con las declaraciones debido a que no había instructores. Así que yo creo que él habló con el doctor Faría, el doctor Faría me llamó personalmente, hablamos bastante, me dijo de que faltan algunos estudios, porque para él es importante también la parte técnica, por ejemplo, el tema de las uñas con sangre que tenía mi hermano. Así que él tiene que saber si realmente esa sangre que tenía en las uñas es debido a que él se había arrepentido, que es algo poco creíble debido a la altura de la ventana, donde supuestamente se ahorcó, o supuestamente estuvo peleando con alguien, o definitivamente de alguien. De todas maneras, él me prometió que antes del fin de año se va a hacer la reconstrucción del hecho, que para nosotros es importantísimo, yo creo que ahí realmente se va a saber la verdad, y lamentablemente la gente que está mintiendo, la gente que está mintiendo, la que va a declarar, desgraciadamente se va a saber realmente las contradicciones que han tenido hasta estos momentos. ¿Se pudo escuchar alguna, o se pudieron conocer las declaraciones del comisario de la tercera? Mira, yo sí, yo por lo que me contó los abogados, de que algo te cuento, después de todas maneras ellos van a hacer una conferencia de prensa, después que declaren todo, van a citar a todo el periodismo para decirles lo que realmente ha pasado. Digo que no tenía conocimiento de nada, de que se había equivocado con los dichos que me dijo a mí, por ejemplo, de que había estado con mi hermano el día anterior, me dijo que se había equivocado de persona, que no era el bazán que él pensaba, así que, algunas de las cosas que me dijeron los abogados, así que, de todas maneras, nosotros seguimos sosteniendo, y ahora más que nunca, que a Rolando han matado, más con la conversación que tuve con el doctor Marinelli, en la cual me dijo que a mi hermano ha fallecido por un paro cardíaco, debido a la asfixia que le han provocado, en la muerte, así que, con mayor razón, y más seguro que nunca estamos, que a mi hermano lo ha matado. Ojalá que sepamos, yo quiero aclarar una cosa, y yo siempre digo, no estoy contra toda la policía, porque yo tengo muchísimos amigos, gente de muy buenas personas, simplemente quiero que, como se le dije al doctor Faría, que esto se aclare, y yo quiero saber realmente quién es el que lo mató a mi hermano, nada más que eso. ¿Tres en la justicia? La verdad que, como se está manejando ahora, muy poco, veo por ahí los vereditos que se dan, por ejemplo, veía ayer un policía que violó, aparentemente a una chiquita, creo que de 6 años le dan 4 años, la verdad que es una vergüenza, es lamentable, lamentable lo que está pasando, pero bueno, de mi parte, yo estoy más fuerte que nunca, mi familia está más fuerte que nunca, nosotros vamos a seguir, yo sé que esto es duro, porque estar contra el gobierno, porque yo sé que hay gente realmente muy pesada, en la cual está involucrado, y están tapando en esto, están tapando, están tapando esta muerte de mi hermano, la están tapando, porque se ha cometido una comisaría, ¿sí? Así que, bueno, nosotros vamos a, de mi parte, vamos a seguir luchando para que esto se pueda esclarecer, así que, te vuelvo a reiterar, para nosotros es importantísimo, la reconstrucción del hecho va a ser fundamental, en la cual me gustaría que estén todos ustedes presentes, para que puedan presenciar, ojalá que lo dejen, puedan presenciar todo esto, para que realmente sepa la verdad, para que sepamos toda la sociedad lo que ha pasado. Gracias.